y aquí estamos en la presa de la tomatina vamos a caminar un poquito para allá en el reto exceso en la tomatina en el reto exceso en la tomatina en el reto este es lo que no estoy haciendo ¿Qué pasa? La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe Aquí estamos viendo Como la gente Deja sus basuras Cubrebocas Quien sigue tantos plásticos Bolsas Y luego no quieren Que cambie el clima O sea Hay que levantar Cuando uno viene pero en fin Estamos disfrutando Lo que es la naturaleza Por allá tenemos la cabaña Y aquí Seguimos caminándole Por allá podemos ver Una garza a lo mejor si se nota No va a ser que vuele Pero vean que Increíble lugar como les digo Lleno de basura pero No tenemos cultura De agarrar una bolsita Y llevarnos Nuestra propia basura Y así no habría contaminación Pero Hay que empezar a hacer esa cultura Para que Estos lugares estén Sin contaminación Y hermosos Ahí está la garza Aquí hay gaviotas Pelícanos Hasta allá Se ven los pelícanos Hay que tener cultura amigos Y no tirar nuestra basura Que nos cuesta Traer una bolsita Y guardar nuestra basura Irla a tirar un contenedor Porque la tenemos que dejar aquí Pero bueno Ahorita vamos a disfrutar Lo que son Estos Paisajes hermosos Que nos da la naturaleza La Pachamama La Pachamama Patos Canadienses De todo tipo De aves Tenemos aquí Una gran variedad De aves La Pachamama 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 Reto Excess AGS Síguenos en el hashtag Reto Excess AGS Ahí verás todas nuestras fotos y videos En todas las redes sociales Una bebida energética Que nos ha hecho libres Ya miren hasta Toros hay Y vacas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.